Irán ha condenado enérgicamente el ataque aéreo de Estados Unidos en Siria al afirmar que alentará el terrorismo en la región. Washington manifestó que los ataques del viernes tuvieron como objetivo destruir a las milicias respaldadas por Irán en el este de Siria y que fue en respuesta a los ataques con cohetes a los objetivos militares estadounidenses en Irak. Asimismo, agregaron que los ataques tenían un alcance limitado ya que solo tenían la intención de mostrar que el presidente Joe Biden responderá con firmeza y que Irán no puede actuar con impunidad. El ministro de Relaciones Exteriores de Irak viajó a Teirán para discutir planes de desarrollo y las formas de aliviar las tensiones.